A las seis es la cita No te olvides de ir Tengo tantas cositas Que te quiero decir Al caer de la tarde Cuando se oculta el sol Nos hallará la noche Hablándonos de amor Te cubriré de besos Porque tú eres mi Dios Te arrullaré en mis brazos Como en los cuentos de amor Allí donde te conocí Quiero verte otra vez Allí bajo aquel flamboyal Allí te esperaré Allí donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos Con loca pasión Allí no lo olvides mi pie Ya sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti Desde que te perdí Desde que te perdí Y más te volveré a mentir Te volveré a ofender Y allí volverá a renacer Bajo la luna llena Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá paz y felicidad Y habrá paz y felicidad En nuestro querer Te odio y te quiero Te odio y te quiero Porque a ti te debo Las horas amargas Mis horas de miel Te odio y te debo Te odio y te quiero Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Procura respetar a quien tú quieras Evítate un problema en el amor Hay tiempo de evitar antes que puedas Existir otra cosa por error Procura ser sincera en tus palabras No juegues con tu noble corazón Las cosas en la vida hay que pensarlas Que no busques jamás desilusión Hay que reconocer lo que uno quiere Hay que tener conciencia para amar Que tienes que buscar en otros seres Y al fin lo que tú quieres Aquí lo tienes yo El cuartito está igualito Como cuando te fuiste La luz a medio tono La cortina bajita Como tú la pusiste Tu retrato con flores Porque aquí tú eres Porque aquí tú eres Dios Porque aquí tú eres Dios En este altar sagrado Donde te espero yo La radio está en el sitio La radio está en el sitio Que me gusta a ti